Este fin de semana el segmento de belleza y glamour se traduce en reflexiones y expresiones de deseos. Vale la pena escucharlas. Hola Roxana, ¿cómo están? Bueno, en este cierre de año una fecha tan especial para nosotros. Farmacia Peatonal Junín quiere agradecer a todos nuestros clientes la confianza depositada en nosotros durante todo este año que transcurrimos. Y nuestro deseo es contar con ellos nuevamente el próximo año para seguir brindándoles todo lo mejor de nosotros. Les deseamos un año exitoso, lleno de paz, salud, dinero y amor. Y para finalizar simplemente agregar mucho trabajo y paz para todos los correntinos y gente de la región.